Hola, bienvenidos a este video llamado la escritura es un proceso. Mi nombre es Ángela Salas y compartiré con ustedes algunas ideas centrales que nos permitirán entender por qué es necesario identificar el proceso de escritura. Hay cuatro ideas centrales que nos permiten interiorizar el tema del proceso de escritura. La primera de ellas es que escribir es un proceso. Esto significa que ningún texto se puede elaborar ni terminar de la noche a la mañana. Hay que seguir unos pasos, hay que realizar unas actividades concretas, hay que entender también que la escritura toma tiempo. La segunda idea, muy ligada a la primera, es que debemos planear la escritura. Cada vez que emprendemos un proyecto importante, lo planeamos. La escritura es igual. Requiere planeación, requiere que identifiquemos los momentos en que vamos a desarrollarla y requiere que sigamos una ruta. La siguiente idea es que hay diferentes momentos en el proceso de escritura. Esto significa que escribir tiene partes. No es un proceso que se inicia y se termina en un único momento, sino que tiene varios momentos. Y la cuarta idea, que es muy importante, es una de las menos difundidas, es que la primera versión no es la versión definitiva. Con estas cuatro ideas, vamos a poder concebir nuestros textos, pensar mejor el proceso de escritura académica y, obviamente, tener mejores textos y desarrollar capacidades y habilidades de escritura. A veces nos inquieta la idea de la inspiración o la búsqueda de ideas para escribir. Aquí yo comparto con ustedes tres ideas que tienen que ver con esa inspiración. En mi opinión, la inspiración no existe. Lo que existe en la escritura es planeación y preparación. Por esa razón, una primera idea respecto a la búsqueda de ideas es que hay que delimitar el tema. Debemos saber qué es exactamente lo que vamos a comunicar por escrito. Cuando identifiquemos ese tema o esa idea que queremos comunicar, ya tenemos un punto de partida. Y esa idea no sale de la inspiración, sino que sale de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que conversamos con otras personas o de lo que nos interesa hacer que otras personas entiendan. Entonces, la delimitación del tema tiene que ver con eso, con lo que queremos decir, con identificar una o un par de ideas que queremos comunicar. El segundo punto es que conviene hacer una búsqueda de información para reforzar esa primera idea. Esto significa que hacemos una consulta de diferentes fuentes, que exploramos varios libros, que exploramos material bibliográfico, que hacemos búsqueda, lectura, observación e interpretación del tema escogido. Como ven, el segundo punto no puede ir sin el primero. Es indispensable saber de qué voy a hablar para saber qué voy a investigar. El siguiente paso es también tener en cuenta que toda idea propia tiene refuerzo, que ha sido discutida por otras personas, que hace parte de un debate más amplio y que se puede complementar, mejorar, reforzar, dilucidar. En el fondo, lo que hacemos cuando escribimos no es formular ideas, no es crear, propiamente dicho, sobre todo cuando hacemos escritura académica estamos participando en un diálogo. Estamos haciendo una de estas cuatro últimas actividades, complementar, mejorar, reforzar, difundir, expresar, compartir. Lo que hacemos cuando escribimos es una reinvención de las ideas. Así que la creatividad viene justamente en el manejo que hacemos de esa información que hemos consultado y de ese tema que hemos escogido para trabajar. En cuanto entiendo que la escritura es un proceso, tengo que hacer una planeación del mismo. Por esa razón hay que hacer una estructura del texto. Esta es la respuesta a la pregunta central. ¿Por dónde empiezo a escribir? Ese es un momento difícil, no sabemos por dónde empezar. Aquí hay algunas pautas. La primera es usar las ideas centrales escogidas sobre el tema para estructurar el texto por partes. Eso significa, tengo una idea central y decido que voy a hacer dos o tres afirmaciones al respecto. Eso es estructurar un texto. De esa manera podemos formular un índice o guía de temas del texto, para que sepamos para dónde vamos y qué ruta vamos a seguir. En ese mismo sentido, también seríamos capaces de formular el propósito del texto y la tesis. Y esto corresponde a responder las preguntas de qué quiero convencer al lector y qué fin epistemológico persigo con el texto. Respondiendo a esas dos preguntas, que tienen que ver con la comunicación y con lo que quiero expresarle al lector, ya tengo una formulación del propósito y de la tesis del texto. El siguiente tema mencionado es la revisión y las versiones de un texto. No hay ningún texto que esté finalizado en el momento en que hacemos la primera versión. Una parte importante del proceso de escritura es revisar los textos, hacer borradores y hacer versiones. Las recomendaciones que les doy son comprender y asumir que la revisión hace parte de la escritura. Esta idea es poco frecuente, casi siempre creemos que lo que hacemos al escribir es digitar o usar los textos y que la revisión como ejercicio de lectura no hace parte de la escritura, pero la invitación es a cambiar esa idea. Revisar hace parte de la escritura, corregir el texto hace parte de la escritura, releer el texto hace parte de la escritura. Y al respecto debemos tener en cuenta que todo buen texto ha pasado por múltiples revisiones y correcciones. En ese sentido, una idea central que quiero compartir con ustedes es que la primera versión no es la versión definitiva. Nuestro error más común es entregar el primer texto que escribimos. Y cuando hacemos eso, entregamos un texto con errores y un texto que pudo haber mejorado. Es importante revisar y reescribir los textos. Contamos con diferentes herramientas que nos colaboran para mejorar nuestros textos. Algunas de ellas son las herramientas existentes como corrector ortográfico, que son herramientas mecánicas o automáticas, pero la lectura de otras personas y la compañía de otras personas también constituye colaboración para la escritura. En ese sentido, tener lectores, comentaristas y críticos de nuestros textos puede ayudar a que escribamos mejor. Pedir una segunda opinión puede ayudar a mejorar nuestros textos. Para que eso funcione, también debemos estar dispuestos a aceptar las sugerencias y las correcciones que otras personas nos dan acerca de lo que escribimos. Al respecto, le podemos pedir a otros lectores su opinión en preguntas como ¿qué entiende usted o encuentra en mis textos? Se les puede preguntar también ¿entendieron lo que yo quería que entendieran? En ese intercambio de ideas con otros lectores podemos verificar si estamos haciendo textos correctos. En caso de que los lectores no entiendan lo que yo quiero que entiendan, tenemos una tarea de revisar el texto y reelaborarlo para que la idea que queremos comunicar llegue tal y como nosotros la formulamos, como una tesis y con un propósito concreto. Por ahora, esas son algunas ideas generales que quería compartir con ustedes acerca del proceso de escritura. Muchas gracias.